...de todos y todos, es todos. También los más jóvenes a los que han dirigido la última campaña de la Comunidad de Madrid para la que han contado con otros jóvenes como protagonistas. Vamos a verlo. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid lanzan una campaña para concienciar a los más jóvenes de la importancia de tener una actitud responsable frente al virus. 300 voluntarios, también jóvenes de toda la Comunidad de Madrid, acuden a centros como este o desde la calle para intentar transmitirles estos valores. Quizás la misma información que te cuenta un adulto, te la cuenta una persona joven y, bueno, pues a lo mejor te llega de otra manera. Esta campaña consiste en estar con los chicos y, bueno, concienciarles un poquito sobre las medidas del COVID. También ayudarles a que expresen lo que sienten. ¿Y se contagia algún familiar vuestro? ¿Os sentiríais responsables? Pues sí. A ver, yo me sentiría mal ya que si ese familiar al final acaba estando muy grave, tendría que ser esa culpa de por vida ya. ¿Es que hay presión sobre vosotros? ¿Que hay una mala imagen? ¿O cómo os sentís con esta situación? Pues yo me siento mal porque un día iba caminando por la calle, entonces me quité la mascarilla para ir a beber y pasó una señora así diciendo ponte la mascarilla, irresponsable. Y me la puse para no responder ni nada y tiré para adelante. Me siento muy presionada porque también estas medidas se afectan en el instituto y también han afectado en nuestro horario. Somos gente joven y queremos estar con nuestros amigos, queremos estar con nuestra familia, pero yo creo que en general yo he visto que hay mucha concienciación. ¿Cuando sales con tus amigos os ponéis todos la mascarilla? Sí, la mayoría sí. Si yo me encuentro un amigo que está sin la mascarilla o si está a menos de un metro y medio de distancia, pues le digo, oye, sepárate un poco, ponte la mascarilla, porque nos está poniendo riego a todos. A ver, nadie es inmune, todos tenemos que tener cuidado y a cualquiera le puede pillar. Somos todos responsables. Si alguien, alguna persona de cualquier edad no se hace responsable de las medidas de seguridad, pues claro, eso es algo que acarreamos todos y todas.